¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Tía TV. Yo soy Luciana Graci y estás viendo Siempre Joven. Aquí yo te enseño recetas fáciles, económicas y caseras para verte siempre joven. Hoy te voy a enseñar a hacer un desodorante casero con aceite de coco. Pero antes quiero conversar sobre todos los diferentes usos que tiene el aceite de coco dentro de la cosmética, que son muchísimos. Primero, el aceite de coco es recontra, hiper hidratante y suavizante. Y por eso se lo puede aplicar en todo el cuerpo, literal, en toda la piel y también en el pelo. Así que les voy a contar un poquito todo lo que podemos hacer con el aceite de coco. El aceite de coco te lo puedes poner en la piel como si fuese una crema o un aceite que te pones después de la ducha. Simplemente te lo pones y ya está. Esperas que se seque y ya está. Te vistes y te fuiste. El aceite de coco también sirve para reducir manchas y marcas en la piel. Piel de naranja, celulitis, estrías, etcétera, etcétera. Te lo aplicas en el muslo, masajeas y después lo dejas ahí. No es necesario enjuagarlo precisamente porque es tan hidratante y te hace bien. Bien, seguimos celebrando el mes de los ecuatorianos. Por eso hoy el gran protagonista es el aceite de coco que lo hacemos aquí en nuestro querido país. Los ecuatorianos somos más. No solo porque somos pinta, sino también porque nos gusta cuidarnos de manera natural. Ahora sí les voy a enseñar cómo se hace el desodorante casero con aceite de coco. ¿Listas? Allá vamos. Vamos a utilizar 6 cucharadas de aceite de coco, media taza de maicena y media taza de bicarbonato. Mezclamos todo. ¡Y listo! Y listo, este es nuestro desodorante natural hecho a base de aceite de coco. Huele muy bien. Y si quieres le puedes poner un par de gotitas de aceite esencial. Yo recomendaría lavanda, puede ser romero o también árbol de té. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. A mí sin duda me ha encantado este experimento. Por favor, pruébenlo, me cuentan cómo les va. Comenten aquí abajo qué otro tipo de videos quieren ver. Deseo que estén muy muy bien, que gocen de perfecta salud y sus familias también. Si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal de Tía TV. Dale click a la campanita de notificaciones y dale like a este video. Bien, hasta la próxima. Bye. ¿Te gustó este video? Dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás solo aquí en el canal de Tía TV.